¡Suscríbete! 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 Extraño besos, extraño tus caricias Aunque esté lejos, yo te siento aquí tranquila Estoy esperando que me deses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño, el cariño, el cariño Créeme más, lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero, para que me des, para que me des besos y caricias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!